Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 5 Alimentos Título 5. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2278 de 1982, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2742 de 1991, reglamentado parcialmente por resolución del Min. Salud 604 de 1993. Alimentos. Objeto. Artículo ducentésimo cuadragésimo tercero, en este título se establecen las normas específicas a que deberán sujetarse. Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten. Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, y el personal y el transporte relacionado con ellos. Parágrafo. En la expresión bebidas se incluyen las alcohólicas, analcohólicas no alimenticias, estimulantes y otras que el Ministerio de Salud determine. Requisitos de funcionamiento. Nota. El presente título, V, fue reglamentado por el Decreto Nacional 547 de 1996. Publicado do. No. 42.748. Artículo ducentésimo cuadragésimo cuarto, para instalación y funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales, relacionados con alimentos o bebidas, se requerirá licencia sanitaria expedida conforme a lo establecido en esta ley. Artículo ducentésimo cuadragésimo quinto, los establecimientos comerciales e industriales a la vez, cumplirán con las regulaciones establecidas para uno y otro. Artículo ducentésimo cuadragésimo sexto, solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, producir, transformar, fraccionar, manipular, almacenar, expender, importar o exportar alimentos o bebidas. Artículo ducentésimo cuadragésimo séptimo, para realizar en un mismo establecimiento actividades de producción, elaboración, transformación, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, expendió, consumo de alimentos o bebidas y de otros productos diferentes a estos, se requiere autorización previa del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada al efecto. Parágrafo. Cada área destinada a una de las actividades mencionadas en este artículo, cumplirá con las normas señaladas para la actividad que realiza. Artículo ducentésimo cuadragésimo octavo, los establecimientos industriales deberán estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad y separados convenientemente de conjuntos de viviendas. Artículo ducentésimo cuadragésimo noveno, los establecimientos industriales o comerciales a que se refiere este título, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente ley y, además, las siguientes. Contar con espacio suficiente que permita su correcto funcionamiento y mantener en forma higiénica las dependencias y los productos. Los pisos de las áreas de producción o envasado, serán de material impermeable, lavable, no poroso ni absorbente, los muros se recubrirán con materiales de características similares hasta una altura adecuada. La unión de los muros con los pisos y techos se hará en forma tal que permita la limpieza. Cada una de las áreas tendrá la ventilación e iluminación adecuadas y contará con los servicios sanitarios, vestideros y demás dependencias conexas, conforme a lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo ducentésimo quincuagésimo, el Ministerio de Salud establecerá los plazos para que los establecimientos industriales y comerciales existentes, a que se refiere este título se ajusten a los requisitos establecidos en la presente ley y sus reglamentaciones. De los equipos y utensilios. Artículo ducentésimo quincuagésimo primero, el material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos, y de las áreas adyacentes. Tanto los equipos como los utensilios se mantendrán en buen estado de higiene y conservación y deberán desinfectarse cuantas veces sea necesario para evitar problemas higiénicos sanitarios. Artículo ducentésimo quincuagésimo segundo, todas las superficies que estén en contacto directo con alimentos o bebidas deberán ser atóxicas e inalterables en condiciones de usos. Artículo ducentésimo quincuagésimo tercero, las conexiones y los mecanismos de equipos que requieran lubricación, estarán construidos de manera que el lubricante no entre en contacto con los alimentos o bebidas ni con las superficies que estén en contacto con éstos. Artículo ducentésimo quincuagésimo cuarto, la limpieza, lavado y desinfección de equipos y utensilios que tengan contacto con alimentos o bebidas, se hará en tal forma y con implementos o productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. Parágrafo, el uso de lubricantes, utensilios, equipos y productos de limpieza, lavado y desinfección se ajustarán a las normas que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud. Artículo ducentésimo quincuagésimo quinto, para la elaboración de alimentos y bebidas se deberán utilizar materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias permitan su correcto procesamiento. Las materias primas cumplirán con lo estipulado en la presente ley, su reglamentación y demás normas vigentes. Artículo ducentésimo quincuagésimo sexto, las materias primas, envases, empaques, envolturas y productos terminados para alimentos y bebidas se almacenarán en forma que se evite su contaminación y se asegure su correcta conservación. Parágrafo, los depósitos de materias primas y productos terminados para alimentos y bebidas ocuparán espacios independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio del Ministerio de Salud o de la Autoridad Delegada no se presenten peligros de contaminación para los productos. Artículo ducentésimo quincuagésimo séptimo, las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que se destinan a la preparación o envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los productos. Artículo ducentésimo quincuagésimo octavo, no se permitirá reutilizar alimentos, bebidas, sobrantes de salmuera, jugos, salsas, aceites o similares, salvo en aquellos casos que el Ministerio de Salud o la autoridad delegada lo autorice porque no trae riesgos para la salud del consumidor. Artículo ducentésimo quincuagésimo noveno, los establecimientos a que se refiere este título, los equipos, las bebidas, alimentos y materias primas deben protegerse contra las plagas. Los plaguicidas y los sistemas de aplicación que se utilicen para el control de plagas en alimentos y bebidas cumplirán con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Salud. Las reglamentaciones sobre materias primas agrícolas se establecerán conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Artículo ducentésimo sexagésimo, se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios en que se elaboren, produzcan, almacenen o envasen alimentos o bebidas. Artículo ducentésimo sexagésimo primero, en los establecimientos comerciales las actividades relacionadas con alimentos o bebidas, como fraccionamiento, elaboración, almacenamiento, empaque y expendio, deben efectuarse en áreas que no ofrezcan peligro de contaminación para los productos. Artículo ducentésimo sexagésimo segundo, en los establecimientos comerciales o industriales a que se refiere este título, los espacios destinados a vivienda o dormitorio deberán estar totalmente separados de los dedicados a las actividades propias de los establecimientos. Artículo ducentésimo sexagésimo tercero, los establecimientos en que se produzcan, elaboren, transformen, fraccionen, expendan, consuman o almacenen productos de fácil descomposición contarán con equipos de refrigeración adecuados y suficientes. Artículo ducentésimo sexagésimo cuarto, los establecimientos a que se refiere este título deberán disponer de agua y elementos para lavado y desinfección de sus equipos y utensilios en cantidad y calidad suficientes para mantener sus condiciones adecuadas de higiene y limpieza. Artículo ducentésimo sexagésimo quinto, en los establecimientos a que se refiere este título se prohíbe la entrada de personas desprovistas de los implementos de protección adecuados a las áreas de procesamiento, para evitar la contaminación de los alimentos o bebidas. Parágrafo, no se deberá permitir la presencia de animales en las áreas donde se realice alguna de las actividades a que se refiere este título. De los empaques, o envases y envolturas. Artículo ducentésimo sexagésimo sexto, las superficies que estén en contacto con los alimentos o bebidas deben ser inertes a éstos, no modificar sus características organolépticas o físico-químicas y, además, estar libres de contaminación. Artículo ducentésimo sexagésimo séptimo, los envases, empaques o envolturas que se utilicen en alimentos o bebidas deberán cumplir con las reglamentaciones que para tal efecto expida el Ministerio de Salud. Artículo ducentésimo sexagésimo octavo, se prohíbe empacar o envasar alimentos o bebidas en empaques o envases deteriorados, o que se hayan utilizado anteriormente para sustancias peligrosas. Artículo ducentésimo sexagésimo noveno, la reutilización de envases o empaques, que no hayan sido utilizados anteriormente para sustancias peligrosas, se permitirá únicamente cuando estos envases o empaques no ofrezcan peligro de contaminación para los alimentos o bebidas, una vez lavados, desinfectados o esterilizados. Artículo ducentésimo septuagésimo, queda prohibida la comercialización de alimentos o bebidas, que se encuentren en recipientes cuyas marcas o leyendas correspondan a otro los fabricantes o productos. De los rótulos y de la publicidad. Artículo ducentésimo septuagésimo primero, los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, llevarán un rótulo en el cual se anotarán las leyendas que determina el Ministerio de Salud. Nombre del producto. Nombre y dirección del fabricante. Contenido neto en unidades del Sistema Internacional si. Registro del Ministerio de Salud. Y ingredientes. Parágrafo, lo establecido en este artículo no se aplicará a los alimentos o bebidas que se fraccionen y expendan en el mismo establecimiento. El Ministerio de Salud señalará las condiciones de identificación de estos productos cuando considere que su venta dé lugar a falsificación o a riesgos para la salud. Artículo ducentésimo septuagésimo segundo, en los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida. Artículo ducentésimo septuagésimo tercero, en los rótulos o en cualquier otro medio de publicidad o propaganda, se deberá hacer clara indicación del origen natural o sintético de las materias primas básicas utilizadas en la elaboración de los alimentos o de las bebidas. Parágrafo, se prohíbe utilizar rótulos superpuestos, con enmiendas o ilegibles. Artículo ducentésimo septuagésimo cuarto, los alimentos o bebidas en cuyo rótulo o propaganda se asignen propiedades medicinales, se considerarán como medicamentos y cumplirán, además, con los requisitos establecidos para tales productos en la presente ley y sus reglamentaciones. De los patronos y trabajadores. Artículo ducentésimo septuagésimo quinto, las personas que intervengan en el manejo o la manipulación de bebidas no deben padecer enfermedades infectocontagiosas. El Ministerio de Salud reglamentará y controlará las demás condiciones de salud de higiene que debe cumplir este personal. Artículo ducentésimo septuagésimo sexto, los patronos y los trabajadores de los establecimientos a que se refiere este título, cumplirán con las normas sobre salud ocupacional establecidas en el título tercero de la presente ley y sus reglamentaciones, además, el Ministerio de Salud podrá exigir que el personal se someta a exámenes médicos cuando lo estime necesario. Artículo ducentésimo septuagésimo séptimo, en los establecimientos a que se refiere este título los patronos, proporcionarán a su personal las instalaciones, el vestuario y los implementos adecuados para que cumplan las normas sobre higiene personal y prácticas sanitarias en el manejo de los productos. Del transporte. Artículo ducentésimo septuagésimo octavo, los vehículos destinados al transporte de alimentos, bebidas y materias primas, deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación. Además, deberán conservarse siempre en excelentes condiciones de higiene. El Ministerio de Salud reglamentará las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir. Artículo ducentésimo septuagésimo noveno, los vehículos destinados al transporte de alimentos o bebidas que deben ser conservados en frío, deberán tener equipos adecuados que permitan mantener estos productos en buen estado de conservación hasta su destino final. Artículo ducentésimo octogésimo, se prohíbe depositar alimentos directamente en el piso de los vehículos de transporte, cuando esto implique riesgos para la salud del consumidor. Artículo ducentésimo octogésimo primero, se prohíbe transportar, conjuntamente, en un mismo vehículo, bebidas o alimentos, con sustancias peligrosas o cualquiera otra sustancia susceptible de contaminarlos. Artículo ducentésimo octogésimo segundo, los recipientes o implementos que se utilicen para el transporte de alimentos o bebidas deberán estar siempre en condiciones higiénicas. De los establecimientos industriales. Artículo ducentésimo octogésimo tercero, los establecimientos industriales que realicen ventas de alimentos o bebidas, deberán tener una área dedicada exclusivamente para este fin, dotada con todos los requisitos higiénicos sanitarios exigidos a los establecimientos comerciales de esta clase. Artículo ducentésimo octogésimo cuarto, en los establecimientos industriales las tuberías elevadas se colocarán de manera que no pasen sobre las líneas de procesamiento, salvo en los casos en que por razones tecnológicas no exista peligro de contaminación para los alimentos o bebidas, a criterio del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada. Artículo ducentésimo octogésimo quinto, los establecimientos industriales a que se refiere este título deberán tener agua potable en la cantidad requerida por la actividad que en ellos se desarrollen. Artículo ducentésimo octogésimo sexto, todo establecimiento industrial para alimentos o bebidas deberá tener un laboratorio para control de la calidad de sus productos. Parágrafo, los establecimientos a que se refiere este artículo podrán contratar el control de la calidad de sus productos con laboratorios legalmente establecidos y aprobados por el Ministerio de Salud, conforme a la reglamentación que al respecto se establezca. Artículo ducentésimo octogésimo séptimo, el Ministerio de Salud reglamentará sistemas especiales de control que se deban efectuar cuando el producto lo requiera. En los establecimientos dedicados a la cría de animales de abasto, los sistemas de control de la calidad deberán establecerse en coordinación con el Ministerio de Agricultura. De los establecimientos comerciales. Artículo ducentésimo octogésimo octavo, todos los alimentos y bebidas deben provenir de establecimientos autorizados por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada y que cumplan con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo ducentésimo octogésimo noveno, los alimentos que no requieran de empaque o envase se almacenarán en forma que se evite su contaminación o alteración, para evitar riesgos higiénicos sanitarios al consumidor. Parágrafo, en el expendió de los alimentos a que se refiere este artículo se deberán tener elementos de protección, como gabinetes o vitrinas, adecuados, fáciles de lavar y de desinfectar. Además, deberá disponerse de utensilios apropiados para su manipulación. Artículo ducentésimo nonagésimo, cuando los establecimientos comerciales de alimentos o bebidas no cuenten con agua y equipos, en cantidad y calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen deberán ser desechables con el primer uso. Artículo ducentésimo nonagésimo primero, en los establecimientos comerciales en que se sirvan alimentos o bebidas, no se permitirá el empleo de utensilios de comedor deteriorados. Las jarras o recipientes que contengan alimentos o bebidas deberán estar provistas de tapa para evitar contaminación. Parágrafo, la autoridad sanitaria que encuentre en uso utensilios deteriorados en los términos de este artículo, procederá al decomiso e inutilización inmediatos. Artículo ducentésimo nonagésimo segundo, cuando en un establecimiento comercial, además de las actividades a que se refiere este capítulo, se realicen otras sobre productos no comestibles, deben separarse y sus productos almacenarse independientemente para evitar contaminación de los alimentos o bebidas. Artículo ducentésimo nonagésimo tercero, sólo se permitirá la cocción de alimentos por contacto directo con la llama, cuando en dicha operación no se produzca contaminación de los alimentos o cualquier otro fenómeno adverso para la salud. Artículo ducentésimo nonagésimo cuarto, el Ministerio de Salud establecerá los requisitos que deben cumplir los establecimientos comerciales, temporales, o ambulantes, para la venta de alimentos o bebidas y las condiciones de ésta. Artículo ducentésimo nonagésimo quinto, los establecimientos comerciales en que se expendan animales vivos, deberán tener instalaciones adecuadas para mantenerlos en forma higiénica y para evitar que se afecten el bienestar o la salud de los vecinos. De los aditivos y residuos. Artículo ducentésimo nonagésimo sexto, se prohíbe el uso de aditivos que causen riesgos para la salud del consumidor o que puedan ocasionar adulteraciones o falsificaciones del producto. Artículo ducentésimo nonagésimo séptimo, el uso de aditivos cumplirá las disposiciones sobre aditivos permitidos, dosis de empleo y límites de tolerancia, alimentos a los cuales se pueden adicionar las demás que el Ministerio de Salud estime necesarias. Parágrafo, las disposiciones a que se refiere este artículo se mantendrán actualizadas, teniendo en cuenta los cambios en las condiciones de aplicación y en la tecnología. Artículo ducentésimo nonagésimo octavo, el Ministerio de Salud o la entidad que este delegue ejercerá el control del empleo de aditivos en alimentos y bebidas. Artículo ducentésimo nonagésimo noveno, el Ministerio de Salud, dentro de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, fijará los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos en el agua, los alimentos y las bebidas. De las importaciones y exportaciones. Artículo tricentésimo, todos los productos de que trata este título que se importen al país, deberán tener un certificado del país de origen, expedido por la Autoridad Sanitaria del país de producción, autenticado ante el Consulado de Colombia o del país amigo más cercano, en el cual, además, se debe certificar su aptitud para el consumo humano. Artículo tricentésimo primero, el Ministerio de Salud establecerá, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, los requisitos sanitarios que deban cumplir los productos de importación o exportación a que se refiere este título y vigilarán su estricto cumplimiento. Artículo tricentésimo segundo, los alimentos y bebidas de importación o exportación cumplirán con lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones sobre rótulos y publicidad. Artículo tricentésimo tercero, los puntos a donde lleguen alimentos y bebidas de importación o exportación deberán tener para su almacenamiento áreas en condiciones sanitarias adecuadas que garanticen la conservación de los mismos. Parágrafo, el Ministerio de Salud o la entidad que este delegue controlarán en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este artículo. De los productos. Artículo tricentésimo cuarto, no se consideran aptos para el consumo humano los alimentos o bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o los que por otras características anormales puedan afectar la salud del consumidor. Artículo tricentésimo quinto, se prohíbe la tenencia o expendió de alimentos o bebidas no aptos para el consumo humano. El Ministerio de Salud o su autoridad delegada deberá proceder al decomiso y destino final de estos productos. Artículo tricentésimo sexto, todos los alimentos o bebidas que se expendan, bajo marca de fábrica y con nombres determinados, requerirán registro expedido conforme a lo establecido en la presente ley y la reglamentación que al efecto establezca el Ministerio de Salud. Parágrafo, se prohíbe el expendió de alimentos o bebidas con registro en trámite, a partir de la vigencia de la presente ley. De las carnes, sus derivados y afines. Mataderos. Artículo tricentésimo séptimo, el sacrificio de animales de abasto público sólo podrá realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente y además de cumplir con los requisitos de esta ley y sus reglamentaciones, se ajustarán a las normas que sobre sacrificio, faenado y transporte, dicte el Ministerio de Salud. Parágrafo, la reglamentación para mataderos de exportación se expedirá conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Artículo tricentésimo octavo, antes de instalar cualquier matadero se solicitará la aprobación del Ministerio de Salud o su autoridad delegada para su localización, diseño y construcción. Igualmente, toda remodelación o ampliación deberá ser aprobada por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Parágrafo, en la aprobación a que se refiere este artículo se tendrán en cuenta las especificaciones existentes sobre zonificación en cada localidad, siempre que no contravenga lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo tricentésimo noveno, el terreno para la localización de los mataderos cumplirá con los requisitos exigidos en el título LV de la presente ley, y además, deberá tener suficiente agua potable, energía eléctrica y facilidades para tratamiento, evacuación y disposición de residuos. Artículo tricentésimo décimo, los mataderos deberán tener un registro diario de la entrada de animales. Dicho registro deberá contener, procedencia específica, número de sacrificios, rechazos o decomisos y sus causas. Esta información se suministrará periódicamente a la autoridad sanitaria competente. Parágrafo, el Ministerio de Salud reglamentará la forma de recolección y la utilización de la información a que se refiere este artículo. Artículo tricentésimo décimo primero, los mataderos dispondrán de corrales separados para cada especie animal con capacidad y facilidad suficientes para el examen antemortem y para aislar animales sospechosos o enfermos. Además, el Ministerio de Salud o su autoridad delegada, establecerán requisitos adicionales para los corrales. Artículo tricentésimo décimo segundo, el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, reglamentarán las condiciones y requisitos que se deben cumplir para el adecuado funcionamiento de los mataderos, cuando lo consideren necesario, dispongan de plaza de ferias anexa. Artículo tricentésimo décimo tercero, para efectos de prevención y control epidemiológico, se procederá conforme a las normas establecidas en la presente ley y su reglamentación cuando se presente en casos de enfermedad infecto contagiosa en los animales. Artículo tricentésimo décimo cuarto, cuando lo determine el Ministerio de Salud, los mataderos dispondrán de un lugar anexo a los corrales, destinado al lavado y desinfección de los vehículos empleados en el transporte de animales. Artículo tricentésimo décimo quinto, los mataderos dispondrán de secciones de sacrificio o faenado separadas para cada especie animal. El Ministerio de Salud o la entidad que éste delegue, señalará los casos en que se permita el uso de una misma sección para el sacrificio o faenado de animales de especies diferentes. Artículo tricentésimo décimo sexto, los mataderos destinados para el sacrificio de bovinos deberán tener, además de las áreas a que se refieren los artículos anteriores, las siguientes. de lavado y preparación de vísceras blancas. de lavado y preparación de vísceras rojas. de pieles y patas, de cabezas. de subproductos. de decomisos, y de inutilización de rechazos y decomisos. Parágrafo, el Ministerio de Salud podrá autorizar el establecimiento o la supresión de otras áreas y las condiciones de éstas, cuando lo estime conveniente. Artículo tricentesimo décimo séptimo, solamente se permitirá sacrificar y faenar animales de abasto en los mataderos aprobados por el Ministerio de Salud o por la autoridad delegada por éste. Para los mataderos de exportación esta aprobación se expedirá de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Artículo tricentesimo décimo octavo, el Ministerio de Salud podrá clasificar los mataderos de acuerdo con su capacidad y demás condiciones. Además deberá reglamentar los requisitos especiales que conforme a la clasificación deben cumplir los mataderos. Artículo tricentesimo décimo noveno, los mataderos estarán sometidos a inspección sanitaria de las autoridades competentes. El Ministerio de Salud reglamentará dicha inspección. Parágrafo, la reglamentación sobre inspección sanitaria y demás requisitos de los mataderos de exportación se establecerá conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Artículo tricentesimo vigésimo, las áreas de sacrificio y faenado serán construidas en material sólido, lavable, impermeable, no poroso ni absorbente y resistente a la corrosión, y deberán cumplir con las demás reglamentaciones que para tal efecto dicte el Ministerio de Salud. Artículo tricentesimo vigésimo primero, todo matadero contará con un sistema adecuado para la fácil limpieza de animales, carne, vísceras, cabezas y patas. Para la limpieza y desinfección de equipos, utensilios e instalaciones y para el aseo de los trabajadores y demás personal. Los equipos y accesorios deberán conservarse limpios y en buen estado sanitario. Artículo tricentesimo vigésimo segundo, el Ministerio de Salud podrá exigir la existencia de una área independiente para el sacrificio de animales sospechosos. De la inspección ante mortem. Artículo tricentesimo vigésimo tercero, todos los animales a sacrificar, serán sometidos a inspección sanitaria ante mortem en los corrales del matadero. Solo se permitirá iniciar el sacrificio cuando la autoridad sanitaria oficial competente lo autorice. Artículo tricentesimo vigésimo cuarto, los animales que hayan muerto durante el transporte o en los corrales del matadero no podrán destinarse al consumo humano. La autoridad sanitaria competente decidirá el destino final de estos animales. Artículo tricentesimo vigésimo quinto, los animales llegados al matadero o que durante su permanencia en corrales presenten condiciones anormales, pasarán a los corrales destinados para animales sospechosos y serán sometidos a vigilancia y control especiales. La autoridad sanitaria competente decidirá su destino. Parágrafo, los animales de que trata este artículo deberán ser marcados como animales sospechosos y mantendrán esta marca durante todo el proceso industrial si fuere el caso. Artículo tricentesimo vigésimo sexto, los animales que se rechacen en el examen antemortem serán sacrificados en el matadero donde se les inspeccionó, en lugar diferente al área normal de sacrificio, tomando las medidas sanitarias que aseguren la limpieza y desinfección del personal que haya intervenido en la matanza, de los utensilios y de las áreas del matadero que hayan estado en contacto directo con el animal. Las carnes, vísceras y demás componentes serán inutilizados en forma inmediata. La autoridad sanitaria competente vigilará la operación. Artículo tricentesimo vigésimo séptimo, todos los animales se deberán lavar antes del sacrificio. Todo matadero deberá disponer de las instalaciones apropiadas para tal fin. Del sacrificio. Artículo tricentesimo vigésimo octavo, solamente se permitirá insensilización, sacrificio y desangrado de los animales por los métodos que apruebe el Ministerio de Salud. Artículo tricentesimo vigésimo noveno, las vísceras rojas y blancas de los animales deberán retirarse en forma separada y manejables de manera que se evite su contaminación y la de la carne. Artículo tricentesimo trigésimo, las vísceras blancas de los animales deberán procesarse y lavarse en sitios separados de las áreas de sacrificio y faenado. Las rojas se tratarán en la sección correspondiente. Artículo tricentesimo trigésimo primero, las patas, cabezas y piel de los animales sacrificados, se separarán y manejarán conveniente y adecuadamente para evitar la contaminación de la carne. Artículo tricentesimo trigésimo segundo, las partes del animal sacrificado deberán identificarse convenientemente para facilitar la inspección sanitaria post-mortem. Artículo tricentesimo trigésimo tercero, toda la carne de los animales sacrificados se lavará con agua potable, a presión si es posible, y se dejará escurrir durante el tiempo necesario para la eliminación del agua de lavado. Artículo tricentesimo trigésimo cuarto, se prohíbe la presencia de personas o animales ajenos a las labores del matadero durante el sacrificio o faenado de animales. Artículo tricentesimo trigésimo cuarto, todos los animales serán sometidos por la autoridad sanitaria, a un examen macroscópico completo de sus ganglios, vísceras y tejidos, complementándolo, cuando se juzgue conveniente, con exámenes confirmativos de laboratorio, inmediatamente después del sacrificio. Artículo tricentesimo trigésimo sexto, los animales declarados sospechosos en la inspección antemortem, después de sacrificados deberán examinarse minuciosamente por la autoridad sanitaria. Esta determinará si son aptos o no para el consumo. En caso negativo, ordenará su decomiso, total o parcial, de acuerdo con la presente ley y demás normas que para el efecto establezca el Ministerio de Salud. Parágrafo primero, las carnes y demás partes útiles del animal que se declaren aptas para el consumo humano por la autoridad sanitaria serán identificadas como tales en lugar visible. Para facilitar la inspección su identificación se mantendrá hasta el expendio de las mismas. Parágrafo segundo, las carnes o las vísceras decomisadas se llevarán al área de decomisos para los fines que disponga la autoridad sanitaria, cuidando de la protección y desinfección de los operarios y equipos que hayan tenido contacto con ellas. Artículo tricentesimo trigésimo séptimo, el Ministerio de Salud reglamentará las técnicas de inspección, las formas de identificación y las causas de decomiso parcial o total y el tratamiento previo al consumo o industrialización de carnes. Artículo tricentesimo trigésimo octavo, se prohíbe retirar de los mataderos la carne, las vísceras y demás partes de los animales sacrificados sin examen, identificación y aprobación por la autoridad sanitaria competente. Del transporte de carnes. Artículo tricentesimo trigésimo noveno. Artículo tricentesimo cuadragésimo. Artículo tricentesimo. Artículo tricentesimo. Artículo tricentesimo cuadragésimo segundo, las vísceras se deberán transportar por separado colocadas en recipientes impermeables e inalterables y debidamente protegidos para evitar su contaminación. Artículo tricentesimo cuadragésimo tercero, las carnes de diferentes especies animales de abasto se transportarán de manera que no estén en contacto. Artículo tricentesimo cuadragésimo cuarto, el transporte de la carne, vísceras y demás partes de los animales sacrificados requerirá de un certificado expedido por la autoridad sanitaria del matadero de origen, en que conste. Artículo tricentesimo. Artículo tricentesimo cuadragésimo quinto, los establecimientos destinados al expendio de carnes reunirán los siguientes requisitos. Artículo tricentesimo cuadragésimo cuadragésimo. Los mataderos para ganado porcino cumplirán con lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones, salvo en lo relativo a áreas para cabezas, patas y pieles. Además, deberán tener áreas destinadas exclusivamente al escalado o pelado con los equipos adecuados. El Ministerio de Salud reglamentará los sistemas que deberán utilizarse para el escalado o pelado de porcinos. Mataderos para aves Artículo tricentésimo cuadragésimo séptimo, los mataderos para aves cumplirán las disposiciones contempladas en esta ley, sus reglamentaciones y demás normas específicas que se expidan. Artículo tricentésimo cuadragésimo octavo, los mataderos para aves deberán tener las siguientes secciones independientes. De recepción de aves De sacrificio, escalado y desplume De desvisceración, lavado, enfriado y empaque, y de almacenamiento en frío Parágrafo, el Ministerio de Salud podrá exigir o suprimir el establecimiento de las secciones que estime necesarias y de las condiciones que deben cumplir. Artículo tricentésimo cuadragésimo noveno, todo matadero para aves estará sometido a inspección sanitaria de las autoridades competentes. La inspección ante mortem se efectuará en la sección de recepción y deberá cumplirse según la reglamentación que para tal fin dicte el Ministerio de Salud. Artículo tricentésimo quincuagésimo, las aves en condiciones sanitarias sospechosas se deberán sacrificar en forma separada de las sanas. Artículo tricentésimo quincuagésimo primero, en el sacrificio de aves el período de sangría será de tal duración que por ningún motivo las aves lleguen vivas al escalado. Artículo tricentésimo quincuagésimo segundo, en el sacrificio de aves las labores de escalado se harán con agua potable que, durante su utilización, se mantendrá caliente y en condiciones higiénicas para evitar la contaminación. Artículo tricentésimo quincuagésimo tercero, en el sacrificio de aves las peladoras estarán diseñadas en tal forma que se evite la dispersión de las plumas y permita la fácil recolección de las mismas. Estas se lavarán las veces que sean necesarias para garantizar su higiene y mantenimiento. El Ministerio de Salud aprobará los sistemas que se utilicen para el desplume y recolección de las mismas. Artículo tricentésimo quincuagésimo cuarto, en el sacrificio de aves la desvisceración se hará en forma que evite al máximo su contaminación. La canal de recolección de las vísceras no utilizables para consumo humano será de material inalterable y la recolección final de éstas se hará por sistemas aprobados por el Ministerio de Salud. Artículo tricentésimo quincuagésimo quinto, la inspección sanitaria post-mortem se realizará después de la desvisceración de las aves. Artículo tricentésimo quincuagésimo sexto, los mataderos para aves dispondrán de un sistema de eliminación o procesamiento de residuos y de comisos, aprobados por el Ministerio de Salud. Artículo tricentésimo quincuagésimo séptimo, los equipos empleados para el enfriamiento de aves estarán diseñados en forma que se evite su contaminación y serán higienizados después de cada uso. Artículo tricentésimo quincuagésimo octavo, en los procesos de escalado y enfriado de aves se utilizarán desagües que eviten salida de agua a los pisos. Artículo tricentésimo quincuagésimo noveno, las aves que se expendan para consumo público, deberán proceder de mataderos con licencia sanitaria expedida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada, conforme a lo establecido en la presente ley y su reglamentación. Artículo tricentésimo sexagésimo, todas las aves destinadas al consumo público deberán tener identificación sanitaria, expedida por las autoridades competentes, la cual se conservará hasta su expendio. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado con esta identificación. Artículo tricentésimo sexagésimo primero, las aves se empacarán individualmente para su comercialización, cuando vayan acompañadas de vísceras, éstas se empacarán independientemente o se colocarán empacadas en la cavidad abdominal. Artículo tricentésimo sexagésimo segundo, se prohíbe adicionar colorantes a las aves que se expendan para consumo humano. Mataderos para otras especies animales. Artículo tricentésimo sexagésimo tercero, los establecimientos destinados para el sacrificio de otras especies animales cumplirán con las normas de la presente ley, sus reglamentaciones y las especiales que dicte el Ministerio de Salud. De los derivados de la carne. Artículo tricentésimo sexagésimo cuarto, el Ministerio de Salud reglamentará las condiciones que deberán cumplir los establecimientos en los cuales se producen, elaboran o transforman derivados de la carne. Artículo tricentésimo sexagésimo quinto, las materias primas, aditivos y demás productos empleados en elaboración de derivados de la carne cumplirán con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo tricentésimo sexagésimo sexto, en la elaboración de productos derivados de la carne, se prohíbe el empleo de materias primas de inferior calidad o en proporciones distintas a las aprobadas por las autoridades sanitarias competentes y declaradas en rótulos y etiquetas. Artículo tricentésimo sexagésimo séptimo, la clasificación y la composición de los diferentes derivados de la carne, se ajustarán a las normas y demás disposiciones sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud o la entidad delegada. Artículo tricentésimo sexagésimo octavo, la carne y sus productos derivados, procedentes de animales diferentes a los bovinos destinados al consumo, se identificarán y expenderán con una denominación que exprese claramente su origen. Artículo tricentésimo sexagésimo noveno, el Ministerio de Salud establecerá la clasificación de los animales de abasto público. Además, reglamentará las condiciones que se deben cumplir en actividades de producción, elaboración, transformación, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, transporte, expendio, consumo, exportación o importación de la carne y sus productos derivados procedentes de animales diferentes a los bovinos destinados al consumo humano. De los productos de la pesca. Artículo tricentésimo septuagésimo, todos los productos de la pesca que lo requieran deberán ser desviscerados, lavados y enfriados rápidamente en el lugar de captura o cerca de éste. Se prohíbe su venta al público cuando no cumplan con esta disposición. Artículo tricentésimo septuagésimo primero, para la venta al público, los productos frescos no deberán contener aditivos y estarán en piezas enteras. Sólo se permitirá su venta en trozos o filetes, cuando se hayan preparado en establecimientos o expendios debidamente autorizados, que tengan inspección sanitaria y que se conserven congelados o refrigerados hasta la venta al público. Artículo tricentésimo septuagésimo segundo, se prohíbe la venta al público de productos de la pesca que hayan sido sacrificados con explosivos o sustancias tóxicas. Artículo tricentésimo septuagésimo tercero, las salmueras empleadas en la salazón de productos de la pesca se prepararán con agua potable y sal apta para el consumo humano. No se adicionarán de nitritos, nitratos, sustancias colorantes u otras sustancias que presenten riesgos para la salud o que puedan dar lugar a falsificaciones. Artículo tricentésimo septuagésimo cuarto, el transporte de productos de la pesca se hará en condiciones que garanticen su conservación, conforme a la reglamentación que para tal efecto dicte el Ministerio de Salud. De la leche y sus derivados. Artículo tricentésimo septuagésimo quinto, para consumo humano, la leche deberá ser obtenida higiénicamente. Esta y sus derivados deberán proceder de animales sanos y libres de zoonosis. Artículo tricentésimo septuagésimo sexto, se prohíbe destinar al consumo humano, leche extraída de animales que se encuentren sometidos a tratamiento con drogas o medicamentos que se eliminen por la leche. Artículo tricentésimo septuagésimo séptimo, la leche y los productos derivados de ésta, procedentes de animales diferentes a los bovinos, se identificarán y expenderán con denominaciones que expresen claramente su origen. Artículo tricentésimo septuagésimo octavo, la leche y los productos lácteos para consumo humano deberán cumplir con la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo tricentésimo septuagésimo noveno, todos los establos y sitios de ordeño, deberán tener un sistema de abastecimiento de agua libre de contaminación. Artículo tricentésimo octogésimo, todos los establos y sitios de ordeño, deberán estar localizados en lugares que no permitan la contaminación de la leche. Artículo tricentésimo octogésimo primero, los establos y sitios de ordeño cumplirán con las disposiciones de la presente ley y con las que el Ministerio de Salud establezca. Artículo tricentésimo octogésimo segundo, la disposición final del estiércol en los establos y sitios de ordeño, se hará de acuerdo con la presente ley y en forma que se, evite la contaminación de la leche. Artículo tricentésimo octogésimo tercero, los establos y salas de ordeño deberán tener secciones separadas para ordeño, manejo de la leche, higienización y almacenamiento de utensilios, y las demás que el Ministerio de Salud exija para su correcto funcionamiento. Artículo tricentésimo octogésimo cuarto, el Ministerio de Salud reglamentará las condiciones sanitarias que deben cumplir los atos para su funcionamiento y podrá clasificarlas de acuerdo con éstas. Artículo tricentésimo octogésimo quinto, el Ministerio de Agricultura deberá comunicar a la autoridad sanitaria competente cualquier problema higiénico-sanitario que se presente en los atos, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Artículo tricentésimo octogésimo sexto, el ordeño y manejo de la leche se harán de manera que se evite su contaminación. Los recipientes, equipos y utensilios que se utilicen deberán lavarse y desinfectarse adecuadamente para su conservación. El almacenamiento de la leche se efectuará en forma que permita su conservación. Y, el transporte, se hará en vehículos exclusivamente destinados al efecto, que reúnan los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada por éste. De las plantas para enfriamiento de leches. Artículo tricentésimo octogésimo séptimo, las plantas para enfriamiento de leche cumplirán con los requisitos de la presente ley y sus reglamentaciones, tendrán sistemas de enfriamiento para la conservación de la leche y equipos de lavado y desinfección de los recipientes que estén en contacto con ésta. Artículo tricentésimo octogésimo octavo, las secciones de enfriamiento y almacenamiento de leches deberán estar separadas de las demás que conformen la planta y protegidas del ambiente exterior. Artículo tricentésimo octogésimo noveno, antes de salir de la planta de enfriamiento, toda leche será sometida a los análisis correspondientes de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dicte el Ministerio de Salud. Artículo tricentésimo nonagésimo, toda la leche tratada en plantas de enfriamiento deberá destinarse a la pasteurización. Se prohíbe expenderla al público directamente. De las plantas pasteurizadoras de leches. Artículo tricentésimo nonagésimo primero, las plantas pasteurizadoras de leches cumplirán con los requisitos de la presente ley y sus reglamentaciones. Además deberán tener los sistemas necesarios para la conservación de la leche, con equipo de lavado y desinfección de los recipientes que estén en contacto con ésta. Artículo tricentésimo nonagésimo segundo, en las plantas pasteurizadoras las secciones de proceso y almacenamiento de productos terminados serán independientes de las demás secciones. Artículo tricentésimo nonagésimo tercero, cuando las plantas pasteurizadoras empleen envases reutilizables, deberán tener una sección independiente en los equipos adecuados para el lavado y la desinfección de éstos. Artículo tricentésimo nonagésimo cuarto, los equipos y utensilios utilizados en el proceso de pasteurización que estén en contacto con la leche, se someterán al lavado y desinfección antes y después de su utilización. Artículo tricentésimo nonagésimo quinto, los equipos de pasteurización deberán tener registros de control del proceso de pasteurización. Éstos estarán a disposición del organismo o la autoridad sanitaria competente. Artículo tricentésimo nonagésimo sexto, el empaque, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de leche se hará en condiciones que garanticen su adecuada conservación. Artículo tricentésimo nonagésimo séptimo, sólo se permitirá la venta de leche en expendios con licencia expedida por la autoridad sanitaria correspondiente. Artículo tricentésimo nonagésimo octavo, la leche reconstituida o la recombinada, deberá cumplir con los requisitos higiénicos sanitarios establecidos en la presente ley y sus reglamentaciones. De las plantas elaboradoras de productos lácteos. Artículo tricentésimo nonagésimo noveno, las plantas elaboradoras de productos lácteos cumplirán con las normas de la presente ley y sus reglamentaciones, y tendrán secciones independientes para la elaboración de los diferentes productos. El Ministerio de Salud o su entidad delegada, cuando no haya peligro de contaminación, podrá autorizar la utilización de una misma sección para la fabricación de varios productos. Artículo tricentésimo, cuando las plantas elaboradoras de productos lácteos dispongan de plantas enfriadoras o pasteurizadoras, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos para cada una de ellas. Huevos. Artículo tricentésimo primero, para consumo humano, los huevos frescos y los conservados, cumplirán con las especificaciones higiénico-sanitarias que para tal efecto expida el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentésimo segundo, los huevos no aptos para el consumo humano, que pueden ser destinados para otros fines, serán desnaturalizados empleando sistemas aprobados por el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentésimo tercero, los huevos conservados se comercializarán con una inscripción visible que diga conservado. Artículo cuadringentésimo cuarto, los huevos líquidos se pasteurizarán antes de congelarlos, deshidratarlos o almacenarlos. Serán almacenados en recipientes cerrados a temperatura de refrigeración. Artículo cuadringentésimo quinto, en los huevos, cuando se separe la yema de la clara en el rótulo se indicará el producto de que se trata. Estos productos cumplirán con lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones. Del hielo. Artículo cuadringentésimo sexto, el hielo y los establecimientos donde éste se produzca o expenda, cumplirán con los requisitos de esta ley y sus reglamentaciones. Artículo cuadringentésimo séptimo, en la elaboración de hielo se deberá usar agua potable y se utilizarán equipos, cuya instalación, operación y mantenimiento garanticen un producto de características físico-químicas similares a las del agua potable. Artículo cuadringentésimo octavo, el hielo deberá cumplir con los requisitos bacteriológicos establecidos para el agua potable. Artículo cuadringentésimo noveno, el hielo deberá ser manejado, transportado y almacenado de manera que esté protegido de contaminación. De las frutas y hortalizas. Artículo cuadringentésimo décimo, las frutas y hortalizas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo cuadringentésimo décimo primero, durante la manipulación o almacenamiento de frutas y hortalizas se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar su contaminación. Artículo cuadringentésimo décimo segundo, se prohíbe el uso de aguas contaminadas para el riego de hortalizas y frutas cuando el consumo pueda causar efectos nocivos para la salud. Artículo cuadringentésimo décimo tercero, se considerarán alimentos enriquecidos aquellos que contengan elementos o sustancias que le impriman este carácter en las cantidades que establezca el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentésimo décimo cuarto, en los alimentos y bebidas se prohíbe la adición de sustancias enriquecedoras que no estén aprobadas por el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentésimo décimo quinto, los rótulos y la propaganda de los productos alimenticios enriquecidos cumplirán con las disposiciones de este título y, además, contendrán el nombre y la proporción del elemento o elementos enriquecedores. De los alimentos o bebidas de uso dietético especial. Artículo cuadringentésimo décimo sexto, en el rótulo de los alimentos o bebidas con propiedades dietéticas especiales, deberá indicarse el nombre y la cantidad de las sustancias que le den ese carácter. De las bebidas alcohólicas. Artículo cuadringentésimo décimo séptimo, todas las bebidas alcohólicas cumplirán con las normas de la presente ley y sus reglamentaciones. El Ministerio de Salud clasificará las bebidas alcohólicas de acuerdo con su contenido alcohólico. Artículo cuadringentésimo décimo octavo, las materias primas que se empleen en la elaboración de bebidas alcohólicas cumplirán además las condiciones establecidas en la presente ley, sus reglamentaciones, y las siguientes. Agua potable, cereales malteados o no, azúcares, levaduras, flores de lúpulo y demás materias primas exentas de contaminación. Artículo cuadringentésimo décimo noveno, en los locales de elaboración o fraccionamiento de bebidas alcohólicas se prohíbe mantener productos no autorizados por la autoridad competente que modifiquen el estado o la composición natural de las bebidas alcohólicas. De la conservación de alimentos o bebidas. Artículo cuadringentésimo vigésimo, el Ministerio de Salud reglamentará los métodos o sistemas, los equipos y las sustancias permitidas para la conservación de alimentos o bebidas. Artículo cuadringentésimo vigésimo primero, los métodos de conservación de alimentos o bebidas no se podrán utilizar para encubrir fallas de la materia prima o del proceso. Artículo cuadringentésimo vigésimo segundo, el Ministerio de Salud reglamentará el tiempo y las condiciones de almacenamiento bajo control, a que estarán sometidos los alimentos o bebidas conservados, antes de su comercialización. Artículo cuadringentésimo vigésimo tercero, en la elaboración de conservas de hortalizas se prohíbe adicionar sustancias para recuperar el verde de la clorófila. Artículo cuadringentésimo vigésimo cuarto, los productos alimenticios o las bebidas que se conserven empleando bajas temperaturas, se almacenarán convenientemente, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación de aire que requiera cada alimento. Artículo cuadringentésimo vigésimo quinto, una vez descongelado el alimento o la bebida no se permitirá su recongelación ni su refrigeración. Artículo cuadringentésimo vigésimo sexto, en cualquier tipo de alimento o bebida, la presencia de antibióticos u otras sustancias no permitidas será causal de decomiso del producto. Artículo cuadringentésimo vigésimo séptimo, en la conservación de alimentos sólo se permitirá el empleo de radiaciones ionizantes cuando lo autorice el Ministerio de Salud para casos específicos y previa comprobación de que el alimento así tratado no presente ningún riesgo para la salud. Artículo cuadringentésimo vigésimo.